Los internacionales Genesis con todo el zapateo, con todos los huangos, con toda la cumbia y todos los grandes éxitos del grupo Genesis. ¡Gracias! ¡Sacurve! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba a tus amigos de Bolivia! ¡Sacurve! 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 ¡Estilo Original! ¡Qué decís! ¡Lo que era más fuerte de mí! ¡Yo que era más fuerte de mí! ¡Ay! ¡Y mis manos malas 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 malas! ¡Gracias! ¡Ese es Zapateo! Así ¿Y dónde están los amigos de Ushuaia? ¡Arriba Ushuaia! ¡Étale, étale! Así ¡Zapateando, zapateando! ¡Con cariño! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivense! ¡Vamos a salir de ese tiempo, voy a ser el tiempo! ¡Ay, no, no, no! ¡Arriba Ushuaia! ¡Vamos a salir de ese tiempo! ¡Vamos a salir de ese tiempo! ¡Ay, no, no, no! ¡Arriba Ushuaia! ¡Étale, es el zapateo Ushuaia! ¡Así, así, así! ¡Que viva Suaya! ¡Arriba, arriba! ¿Y qué dice el patrón? ¡Arriba los bandidos del conjunto! ¡Dos Alberto Pérez! ¡Y sus señores zapateros! ¡Santo, zapatero! ¡Santo, zapatero! ¡Santo, zapatero! ¡Santo, zapatero! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ven cómo dice el patrón que andaba! ¡Arriba, dice! ¡Sacude! ¡Ya baila, ya baila! ¡Y ahora que tenemos! ¡Que viva Suaya! ¡Santo, zapatero! ¡Tengo que decir! ¡Viva Suaya! ¡Santo, zapatero! ¡Arriba! 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 ¡Ahora sí se apoteamos! ¡Yotana! ¡Yotana es! ¡Arriba su olla! ¡El divento! ¡Su flujo! ¡Internacional! ¡Bienesí! ¡Savira! ¡Cacundén! ¡Y el devisitoします! ¡Enesís! ¡Y lo vemos! ¡Oh vos! ¡Dat ripul acontecei! ¡Vaimar lar o céu anzic��! ¡Suscríbete al canal! 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 todos los amigos estamos en vivo disfrutando compartiendo realmente es un placer tener un saludo para todas estas bases pero que pueda muy pronto el platito tradicional y y y y y ¡Gracias! O que apagado es señorónico, gracias por ver el corazón, gracias por ver el corazón, gracias por ver el corazón y gracias por ver el corazón. Ese amor que me da, no me lo puedo revolver El es mi lepa, canta, canta, canta Porque te quiero, no me lo puedo revolver El es mi lepa, canta, canta, canta Ese amor que me da, no me lo puedo revolver El es mi lepa, canta, canta Ese amor que me da, no me lo puedo revolver El es mi lepa, canta, canta, canta Aminito avísame, por donde está mi amada Aminito avísame, por donde está mi amada Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando Nunca piense en que eres santo, que te ven el pedazo amada Nunca piense en que eres santo, que te ven el pedazo amada Para que Dios me daría, un amor para mi aca Para que Dios me daría, un amor para mi aca Para que Dios me tomó